Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y hoy os traemos un proyecto muy especial que está en campaña de Kickstarter podéis entrar en el enlace abajo para pasar por la campaña y es, vais a ver, un proyecto de tapetes así que tapate, tapete que hace frío y aquí está el Chemi, hola hola, ¿qué tal? y os vamos a enseñar un poquito esto que traemos, ¿vale? en el principio vamos a sacarlo para que lo podáis ver que nos lo han enviado nuestros amigos de Charlie Factory aquí tenéis el logo, aquí ya lo estuvimos una vez estuvieron con el juego Res in front of the throne y el, ¿cómo se llama? el otro, de los postres, no sé qué, Jam, Jambel Jam me parece llamado así, en mi memoria, es que yo ya tengo una edad hay un cubriete de dados, ¿no? sí, ahí tengo, luego lo sacaremos también vale, pues a ver, lo primero que deciros de la campaña es que bueno tiene un montón de tapetes, es una campaña típica porque vais a encontrar los tapetes de muchas formas y colores como suele ser lo habitual pero esta vez han hecho algo muy divertido y es que la temática de la campaña van a ser los escudos así que os vais a encontrar tapetes con formas de escudos vikingos tapetes con formas de escudos romanos de escudos de policía y bueno, encontraréis también tapetes típicos para fantasy football para jugar a juegos como Blood Bowl o similares son tapetes que muchos de ellos no van a tener no van a tener líneas no van a tener cuadraditos porque son tapetes para jugar a juegos de cartas y demás ¿vale? este tapete que nos han enviado lo vamos a abrir para que lo veáis que está impreso en alta calidad esto lo voy a quitar por aquí y bueno, pues nos genera aquí esta mesa de juego para jugar a juegos de cartas como si fuera una taberna ¿verdad? sí, como si fuera una especie de taberna como si fuera una taberna de Damme que les mandamos un saludo y aquí lo podemos encontrar nos encontramos con impresión de alta calidad nos encontramos con goma por detrás es un tablero de neopreno y de tela y vienen además cosidos ¿vale? para evitar que se separe la goma y que se despegue todos los tapetes vienen cosidos sobre todos los bordes para eso son antideslizantes para eso, para evitar que el tapete se mueva y está hecho también con una tela y aparte del peso para que no se deforme y no se levante ¿vale? porque como son un poquito pesados al final se te queda muy guay en mesa pesado como el otro aunque sí, exacto aunque es un tapete sobre un tapete que es ya como lo más que puedes hacer a la mesa pero bueno pero aquí veis calidad buena de estos tapetes que os podéis encontrar y yo os digo habrá muchos tapetes de este estilo que sirven para jugar tapetes para jugar a póker también y tapetes más pues para fantasy fútbol y juegos de ese estilo o aparte de todo esto es una navidad también por lo que hay en la mesa aparte de todo esto me venían con este portarrollos este portarapete que también se puede conseguir en la campaña que bueno es de de plástico bueno que viene aquí con el Charlie Factory y bueno aparte que la correa es ajustable que ya la he estado tocando lo bueno que yo no sabía que esto se hace pero si que tiene porque claro dices tú a ver te mandan un tapete pero te mandan uno un portatapete es que no te entre el tapete pues que rollo ¿no? pues resulta que es ajustable que tú haces así se supone así ¿vale? y lo puedes hacer más grande ¿vale? evidentemente tienes que tocar la correa porque si no estamos aquí no vale para nada pero bueno lo puedes hacer así y luego con un giro lo dejas ajustado ¿vale? aquí tiene la forma igual y así lo puedes dejar para que sea más grande y ya lo puedes dejar para que te entre el tapete ¿vale? esto llega desde los 63 centímetros hasta los 103 y luego el diámetro de 85 de esta manera pues tú lo puedes ya ajustar y tenerlo guay aquí te viene la explicación de cómo se supone que debe o sea que si giras para un lado se supone que lo agarras y lo puedes subir y bajar ¿vale? así ahora mismo está así y cuando y si yo lo giro bien ahora ya se queda bloqueado y ya ni sube ni baja ¿vale? digo en algún momento lo podré hacer porque no soy tan idiota y aquí tenéis esta campaña ya os digo pasaros para echarle un ojo porque además me han dicho que tiene más sorpresas en la campaña en cuanto a este tipo de tapetes y ya eso pasaros también para ver un poco todo el tema de precios y demás que como son muchos tapetes no lo sabemos y para ver cómo podéis conseguir todo este material tan chachi que esto a mí me ha gustado un montón con esto ya te puse ir a la guerra a lanzar tapetes bueno chicos, chicas muchas gracias por pasaros y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chicas